¡Niño! ¡Niño! ¡Fiesta de albólicos! ¡Niño! ¡Me quitaste el gorro! ¡Wow! ¡Niño! ¡Me la acabo ahí! ¡No! ¡Se la plantó! ¡Córrele! ¡Que las plantas nos van a atacar! ¡Córrele! ¡Pero ve! ¡Córrele ya! ¡No te caes ni para que se quede allí! ¡Córrele aquí! ¡Ahhh! ¡Viene una planta! ¡Córrele! ¡Hola baby! ¡Ahora vamos con el jefe con la reunión! ¡Con la reunión obligatoria! ¿Cómo te hagas? ¡Yo estaré aquí! ¡Córrele! ¡Si necesitas algo yo estaré aquí! ¡Sí! ¡Y ahora la reunión! ¡Tenemos que derrotar a las plantas! ¡A dormirse! ¡En la mañana siguiente derrotaremos a las plantas! ¿Les digo con cuál plan? ¡Sí! 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 ¡Con el que vamos a tirarles un bloque encima! ¡Van a las plantas a decirles blu 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 que se lastimaron! Y luego nosotros aprovechamos y nos metemos a su piscina y ellas se van de ese lugar de la piscina y entonces pues ahí nos salimos de la piscina y entramos a la casa y nos comemos su cerebro! ¡Ahhh! ¡Corre! ¡Almeacuelo es el plan de las plantas! ¿Saben qué? ¡Lanzaremos estas rocas que ya tenemos preparadas! ¿Y qué haces tú aquí? ¡Es que me puse bomba ahí! ¡Muy! ¡Tú tienes que estar en tu casa! Perdón Perdón Perdón